Bueno. Sick. Sick. Se pillan bragas, hay que coordinarse. Sick. Sick. Mejor, me faltan huevos. Ovarios. Uno o varios. Sick. Sick. Ay, coño. Sick, sick, sick. 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 No lo ves el mal Vi mi, me voy mi Y con todo el coche Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!